bienvenidos a las clases online de fomento productivo mi nombre es sandra muñoz y hoy día le vamos a enseñar a hacer un lindo es mochi hay para fiestas si se fijan en este ojito y yo ya tengo preparado mi es más quienes para que vean el resultado final no me puse pestañas porque en general si no tienen en casa no es necesario que lo hagan de todas formas y seguimos haciendo esto de videitos les voy a enseñar cómo poder colocarse las pestañitas yo les saqué provecho a las mías que en verdad todavía tengo pestañas están bastante largas qué es lo que vamos a utilizar para esto tengo mi ojito previamente preparado vamos a ocupar un color de transición en esta paleta voy a ocupar dos tonos que sería el color de transición sería este de acá que lo tengo bastante ocupado es como un color más o menos como tierra es como es un tono más como rojizo como más ladrillo entonces trabajaremos con un primer tono de transición y el segundo tono que el que me le va a dar un poquito más de profundidad que es este ladrillo y obviamente para el color negro vamos a ocupar este tipo de de producto que son gel que en verdad son para hacer para delinear pero sirven muy bien para trabajar este tipo de maquillaje porque si decidiéramos hacerlo solamente con sombra resulta que la sombra negra al comenzar a trabajar la termina siendo ploma no queda negro negro y como el smoky yo necesito que el negro sea negro se mantenga por lo tanto que voy a hacer voy a trabajar con el gel y lo voy a sellar con la sombra negra la que obviamente va a ser el trabajo de difuminar un poco todo lo que hicimos ya y dicho todo esto vamos a empezar a trabajar recuerden que estoy en el chat para si tienen alguna duda o consulta como les iba diciendo yo mi ojito ya lo tengo previamente preparado me coloque corrector y vamos a empezar con el color que les dije medio que es el de acá el color de transición tomamos un poquito con nuestro pincel para difuminar que es el pincel más grueso que tengo quitamos el exceso chiquillo y lo colocamos en nuestra cuenca y comenzamos a trabajar de aquí para allá de aquí para allá de esta forma esto en verdad no es tan complicado trabajar el smoky lo que sí es un poco demoroso más que nada tienes que igual dedicarle bastante tiempo al trabajo de difuminar los tres colores porque de eso se trata hacer un bonito smoky que queden los tres colores bastante bien unidos y obviamente lo ideal es no maquillarnos el rostro antes de trabajar un smoky porque va a correr mucho polvillo y nos vamos a ensuciar y vamos a tener que obviamente trabajar todo el asunto de nuestro rostro de nuevo yo en este caso lo tengo preparado pero voy a tratar de no pasarme muchísimo y si no hay que limpiar no más si se fijan este es el primer color que trabajamos en el color de transición recuerden no tomar esta área porque yo necesito luz si no se va a ver el ojo muy oscuro y esto ya es oscuro en sí entonces tengo que darle un borde de luz luego voy a trabajar el segundo tono que es el que le mostré este tono de acá es el color como un color ladrillo y exactamente lo mismo sacamos un poquito quitamos el exceso y lo colocamos en el área de la cuenca y la idea es no pasarse hacia el tono primero que ocupamos sino que el difuminado lo voy a trabajar más hacia abajo no hacia arriba exactamente lo mismo de un lado hacia otro muy suavemente en círculos se va notando ahí la diferencia de el primer color con el segundo color otra vez lo mismo vamos a aplicar y comenzamos a trabajar desde esta área hacia adentro trato obviamente de no pasarme hacia el primer tono la idea es que se vea el contraste de los tres colores esto igual requiere bastante tiempo la idea es que quizás voy a tener que repasar muchas veces todo depende del resultado que yo quiera dar que tan bonito y que no se mezclen los tonos una vez teniendo los dos colores y hay el resultado que yo quiero voy con la etapa de aplicar el gel y el gel lo voy a aplicar desde la cuenca hacia abajo esta cosa es sin miedo en verdad igual se ve súper feo al principio pero lo que vale es el resultado final más que nada ahora sí que parezco más pachete para las personas que de repente no tienen la cuenca muy marcada hay una forma de buscar la cuenca por ejemplo aquí lo que hago yo es marcar esta área y mirar hacia arriba y queda marcadito donde yo tengo que hasta donde yo tendría que llegar yo en este caso no lo voy a hacer porque como tengo demasiado párpado me queda como que la cuenca la tengo por ahí arriba así que pero las personas que tienen poquito pueden hacer eso con esto mismo se marcan miran hacia arriba y les quedaría toda la línea marcada hasta donde deben llegar con el negro yo tengo en verdad la cuenca marcadita por ahí una vez teniendo esto que es lo que vamos a hacer vamos a sellar con el color negro cualquier negrito chiquillos que tengan pero tiene que ser mate bueno el mío está bastante gastado pero por ahí el negrito el más negrito que tenga entonces aquí es lo que vamos a ir haciendo vamos a ir sellando todo esto obviamente con pequeños toquecitos porque no quiero arrastrar porque si paso muy fuerte el pincel quedan lados como que no me hubiera echado nada entonces muy suave no hay que tener miedo de hacer este tipo de maquillaje porque como es un maquillaje que tenemos que ir trabajando por capa uno va arreglando todo hasta ahí iríamos bien con el negro para lograr juntar los tres colores y que no se nos vea el ojo de esta forma vamos a volver a trabajar con los dos primeros colores que ya habíamos trabajado por lo tanto para desaparecer esa unión que voy a hacer voy a aplicar el segundo tono que fue este el color ladrillo en el área de la cuenca para desaparecer toda la marca que me quedó del tono negro lo que voy a hacer es un trabajo de difuminar entonces la aplicamos ahí y empezamos vamos a trabajar de esta forma con pequeños circulitos de allá para acá así se van dando cuenta se va borrando un poco la línea que yo tenía volvemos a hacer exactamente lo mismo esto obviamente uno lo tiene que hacer muchas veces es todo lo engorroso de hacer un smoking ¿verdad? por eso es que casi nadie lo hace necesita mucho mucho tiempo es algo que tú lo puedas hacer en cinco minutos y salir bueno quizás sí pero no te quedaría tan bueno entonces la idea es seguir para ir obviamente quitando la marca más que nada luego hay que volver a trabajar con el primer tono que sería nuestro tono de transición que lo mostramos y era el color acá está latillo y para eso vamos a volver a colocar en esta área de ahí hacia arriba muy suavecito y esto es para que haya una transición obviamente de los tres colores para hacer un smoking es decir el trabajo de arriba lo tengo que lograr trabajar en la zona de abajo igual es decir voy a tener que ocupar los tres colores de transición el color medio y el negro en realidad no necesita que lo delinee porque sería en vano igual porque si lo vamos a delinear lo vamos a delinear en negro y no se va a notar en verdad es decir más se notaría si colocáramos unas pestañas por ejemplo en este caso que es lo que voy a hacer lo voy a delinear por debajo mi ojito hay personas que también lo delinean por acá como para que se vea mucho más negrito si se fijan ya está delineado negro que es lo siguiente que tengo que hacer volver a trabajar con mi color de transición que es el naranjo por todo el borde de la pestaña luego ocupo mi color más oscuro y exactamente lo mismo por todo el borde de la pestaña y hasta ahí habría ocupado obviamente los tres colores todo depende del resultado obviamente que yo quiero tener si quiero que se vea más oscurito que se resalte bastante los colores eso ya es como un gusto más propio más que nada yo generalmente aquí lo que le estoy mostrando es la técnica el tiempo que uno se dé y cómo vaya quedando todo depende de cada uno luego que vamos a hacer obviamente encrespar un poquito las pestañas porque como les dije le voy a sacar provecho un poco a las mías y vamos a colocar nuestra mascarita de pestaña en forma de zig zag para que no se nos pegue y obviamente también las vamos a ocupar en este caso en la parte de abajo para que no se vea así como el ojo tan fuerte que se ve como cero gracia que le vamos a colocar ahora un poquito de iluminadores y lo voy a trabajar debajo de la ceja y voy a colocar un puntito de luz en el lagrimal debajito de la ceja si se fijan es como más o menos de la mitad es como de la cúspide hacia el final de la ceja y un pequeño punto de luz que lo vamos a trabajar en el área del lagrimal de esta forma ya chicas espero les haya gustado el video denos like a este y otros videos y nos encontramos en otra oportunidad recuerden quedarse en casa usar mascarillas si denle muchos like nos vemos próximamente chao y y y y y y y y Gracias.